Tercera generación, con un público que ha repletado el teatro Teletón. Y aquí está, se los presento nuevamente. Redoble de los tambores. Seguimos eligiendo a Maura Rivera al ganador de los bailarines de la tercera generación. Felicitarla nuevamente porque usted la semana pasada obtuvo el símbolo rojo. Felicidades. Pero hoy día usted me ha pedido hablarle al jurado. ¿Por qué? Vengo a hablarles de Francisco Vázquez. Bueno, primero que nada les quiero decir que Francisco es una persona que posee mucha técnica. Es una persona que se ha dedicado mucho al baile. Muy esforzado, muy humilde, una gran persona. Y tiene un todo muy buen preparado. Y aparte, baila un estilo que muy pocas personas lo pueden bailar, que es el Street Dance. Y quiero decirles que Francisco Vázquez es un buen bailarín, excelente bailarín. Y quiero que gane esta noche porque es uno de los mejores. O sea, ¿usted considera que Francisco Vázquez debería ganar? Sí. Y Francisco Vázquez esta noche, señores del jurado, señores del público, amigos del teatro Teletón, les quiero contar a usted también, Maura, que él ha preparado un show con sus alumnas y alumnos. Revolución, ¿cómo se llama? Revolución Latina se llama el juego. Y él ha elegido temas latinos. Aquí está, jugándose su opción por ganar la tercera generación de bailarines, Francisco Franco Vázquez. Ladies and gentlemen, señoras y señores, aquí llegó Fuex y la rumba. ¡Fuex y la rumba! ¡Fuex y la rumba! Yo quiero bailar contigo, papi ihtí wifey. Yo quiero bailar contigo, papi. Yo quiero disfrutar, déjame gozar. Dime si sientes mi ricozón. Oye, mi amor. Este ricozón. ¡Gracias! 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 Tranquilo que en el día de ayer quedó contento con su presentación. Está agotado el hombre. Bueno, vamos Pipo, con el papá, con la mamá de Francisco. Adelante. Don Eliazar e Ilcia, ¿cómo estamos? Buenas noches. Feliz, contento por todo lo que ha mostrado mi hijo. Gracias, hijo, por todo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Feliz, le doy el deseo. Ilcia, ¿qué le puedes decir a tu hijo? Gracias a Dios, llegaste a casa. ¿Dentro de la finalidad? ¿Usted pensaba que no llegaba acá? Solo Dios sabía. Bueno, pero llegó, llegó y está peleando todavía por el primer lugar. Sea lo que Dios quiera, lo mejor para él, los mejores deseos. Ahí los amigos, ¿quiénes le levantan el brazo? Cuéntame, Francisco. Mi cuñado y mi hermano, Helio. Grande, hermano. Muy bien, Francisco Vázquez. Francisco Vázquez.